qué tal mi gente muy buenos días aquí ya de regreso en las calles y hemos encontrado un gran tesoro como ustedes pueden ver han sacado aquí un montón de cosas pero antes de comenzar el vídeo quiero mandar un gran saludo hasta chile para blanca chandia de puente alto dicho esto vamos a empezar vamos a dar una revisadita para ver si todo esto pasa a la prueba este es para poner una mascota pequeña como un gato o un perrito chihuahua de estatura pequeñita ya ven que los chihuahuas son pequeños y trae aquí sus seguros trae su reja no más está sucia una buena mochila para ir a la escuela para salir de viaje no más está un poco sucia de acá unas cajitas para meter herramientas un buen ventilador más necesita la limpieza que le corresponde unas charolas el cuadrito no tiene mucho detalle en la pintura pero está pasajero me gusta revisar siempre las cosas para mostrarles también este es un tostador una buena limpieza masiva y es todo también tiene todo aquí adentro está bien sólo necesita una limpieza esta abierta unos huevitos de easter de la pascua muy bonitos en esta bolsa hay muchas muchas cosas artificial y esto también la troca y quiero que vean el mueble en sus pasos pequeños arrancando la mañana un buen hallazgo vamos a cargar todo esto y vamos a continuar una bonita carriolita una bonita carriolita una bonita carriolita y así no me la compran bueno se queda que lástima el escritorio y la silla ya no sirve estaba bonito el escritorio pero ya no sirve ni la silla lo único rescatable de aquí es este espejo el día amaneció bien bien nublado y ha habido mucha neblina mucha frescura bueno se va a ir ahí así que el día está excelente mi gente vamos a continuar han sacado madera han sacado algunos cuadros este grandotote me llamó la atención pero alrededor como ustedes pueden ver no es madera sino que es un tipo de de acerrín comprimido así que este ya no sirve y está también todo doblado vean vean como están las sillas no han necesitado una limpieza pero están buenas una limpiecita necesitan y es todo vamos a poner esto con mucho cuidado el de este espejo tampoco no está bueno que es esto oh ya no sirve está todo picado esto es una silla pero le hace falta la parte de de aquí aquí se le puede fabricar algo o esto va aquí esto va aquí también me la voy a llevar y lo demás se va a tener que quedar que las sillas las voy a tener que subir y regresamos por esto aunque no tenga el plato así me lo voy a llevar oh suena creo que aquí está necesita una limpieza ahí es todo y también por aquí han sacado algunas cosas que grande está este carro que lástima la silla ya no sirve aquí no hay nada rescatable mi gente ya no va a tardar en pasar el camión de la ciudad que recoge todo esto ahí no hay nada vamos a continuar mi gente una bonita silla no me quiero poner los guantes porque están un poco sucios y el cobertor es blanco y se puede se puede arruinar se puede manchar esto va así como ustedes pueden ver vean que bonito está bien cuidado la madera bien cuidadita para tenerla en el patio y estar así descansando excelente silla me la llevo se va a ir aquí adentro se va a ir aquí se va a ir aquí vean lo que han sacado por aquí un mini televisor una bolsa con ropa y un juguete y un juguete no se ve dañada la pantalla como ustedes pueden ver y por aquí voy a quitar los guantes porque están muy sucios y esta ropa se mira bastante lavadita hay vestiditos aquí en esta bolsa esta ropa es para una niña una niña de unos dos años para niña si, creo que si venga suetercito que bonito muy lindo hay un zapato por aquí no se si está bien nunca los usaron un 9 y medio ahora si me pongo los guantes porque hay que revisar esto esta bonito seguimos mi gente hasta aquí con este video gracias por haberse quedado hasta el final como siempre agradeciéndoles a todos ustedes por ese gran apoyo que me están dando en mi canal gracias por todos los comentarios que también ustedes deciden dejar quiero recordarles de que se suscriban denme su like active la campanita y nos vemos en otro próximo video chao